En Buzzword, Latinoamérica, vamos a dar una mirada al nuevo físico de Inconcar. Una propuesta de la nueva generación del fabricante de origen boyacense, pero cuya planta se encuentra en Bogotá. En esta parte, como se dice, acá arriba pone la luz y acá abajo, así, sencillo. Eso está yo, ya estaba prendido y queda bien bonito. La luz está acá, pero hay que ver si está bonito. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo ves? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Conozcamos el interior Un cockpit de diseño atractivo 42 asientos Ya vemos el interior Ahora veamos un poco el exterior Y próxima adquisición De flota Magdalena Carrosado sobre Chevrolet LV152 Con su motor de 15.700 centímetros cúbicos Y 380 caballos de potencia Dormitorio para el conductor Suspensión convencional Cúbicos 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 Cúbicos